¿Qué le importa a ella si tú y yo, después de todo, no estás casada? ¿Quieres callarte? ¿A dónde piensas llegar? Magdalena, soy tu amigo. Tenía que informarte. Ella me ofreció una buena suma. ¿Qué me ofreces tú por negarlo todo? Te daré lo que tú vales, querido Marcos. Un centavo. Y no digas que no fui generosa. Cuénteme una cosa, ¿no hay problema con el agua? No, señora. Ni con la calefacción tampoco. Todo marcha bien. Pues me gusta. Está bien ubicado, tiene buena vista. ¿No hay problemas con el ascensor? Tampoco, señora. Mi marido y yo lo atendemos día y noche. Si usted es sola, yo puedo ayudarla. Muchas gracias, eso es importante. Está bien amueblado. Me gusta. ¿Con quién tendría que arreglar el pago? Con el encargado. ¿Quiere venir conmigo? Su oficina está en el primer piso. ¿Y los vecinos? Ay, muy tranquilos. No tienen niños ni mascotas. Bueno, pues con eso me basta. Creo que me voy a quedar con él. Puede ocuparlo cuando quiera. ¿Ahora mismo? Bueno, entonces voy a mandar subir mis maletas que quedaron abajo. Muy bien. ¿Vamos a pagar? ¿El nombre suyo cuál es? Sabina, señora. Bueno, Sabina, entonces acompáñeme a pagar mi nuevo departamento. Bien. Y estimo que es muy posible que te entreguemos esa representación. Mi informe aquí vale el 90% de la resolución final. Es una buena noticia que me das. Rogelio, ¿te puede mostrar nuestro movimiento de exportación, nuestra solvencia bancaria y también nuestro capital? Bien, bien. Cuando usted guste. Bueno, eso lo veremos más adelante. Estaré unos días aquí. Y después les explicaré cómo quiero ese informe. Estupendo. Cenarás conmigo mañana en mi casa. Y ahora, si te parece, vamos a un restaurante y comemos con mi prometida. Te lo agradezco, pero hoy no puedo comer contigo. Pero mañana sí, dé a tu casa con muchísimo gusto. Nos veremos, ¿te parece? A las 10. Me parece. Correcto. Lo esperaré con todo listo. Un perfecto informe. Gracias, Rogelio. Gregorio, ha sido un placer verte. El placer es mío, te lo aseguro. Y verte como siempre tan... tan juvenil. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Que se vaya. Armando me dijo que esta tarde Abundacio hará su testamento. Y le pidió que estuviéramos todos. ¿Crees que nos dejará algo? Lilia, él no tiene a nadie en el mundo. Tiene que hacerlo. Siempre desconfiado de ese avaro. ¿Quién te dice que no le deja todo su dinero a la sorda? Lilia, ella es muda. Oye mal, pero oye. Ay, pobrecita. Creo que la sometieron a una operación cuando era muy joven. Pero fue inútil. Ay, qué pena me da. Alfonsina, no viniste a hablar de Vicenta. Así se llama la muda, ¿no? Sí. Claro que no vine a hablar de eso. Quiero saber cuál será nuestra táctica con Abundacio. No hemos sido muy gentiles con él. Alfonsina, todos los caminos llevan a un solo lugar. Que nos deje el dinero. Todo es válido. O no. Tienes razón. Y él es muy rico. Así es. Pero va a morir. Y lo importante es asegurar esa fortuna que hace falta para que otros sigamos viviendo. Haces que irán Aura y Rosa. Sí. Sí, conviene. Gregorio, ¿crees que Abundacio retirará su capital de la empresa? Ojalá no. Si lo hace, perderemos el mejor negocio de nuestra vida. ¿Y quién es el caballero que salía cuando yo llegué? Me pareció conocerlo. Es Antonio Buenrostro. Se fue hace años de aquí. Ahora que lo mencionas, lo recuerdo. Era amigo tuyo. Sí. Y por eso puede resultar el más grande negocio del siglo. Ya te contaré. Pero hay que convencer a Abundacio de que deje el dinero a la empresa. ¿Y el resto? Él sabrá lo que hace, no tiene herederos, así que no podemos presionarlo. Además es inteligente. Puede pensar que todos estamos detrás de su dinero. Pues no estaría muy equivocado. Yo no lo quiero para mí. Lo que deseo es que no lo deje a alguien que después lo retire. Un nuevo socio ya no es lo mismo. No te preocupes. Le enseñaré a mi mujer unos viejos trucos y... Como le es fácil llorar... Señores. Café. Aquí, por favor. Sí, señor. Por un futuro que según parece comercialmente... Es muy halagador para nuestras exportaciones. Tomaré el café y me voy. Tengo cita con Magdalena. Ya veo que el amor no espera para ti, Gregorio. En cambio para otros es diferente. Gregorio aplazó su boda con Magdalena. Pobre muchacha. Eso me tiene con el corazón deshecho. ¿Por qué aplazó la boda? ¿Podría ser por Andrea? Ay, Alfonsina, no seas tonta. Andrea está muerta. Ay, no creas. La vimos muy bien la otra noche. Está muerta. Y si fuera necesario, yo la volvería a matar. Lidia, dijiste volver a matar. ¿Acaso lo hiciste antes? Alfonsina, no seas tonta. Fue una simple frase. Un decir. Lo siento, querida, pero debo irme. Me espera mucho trabajo en la oficina. Me imagino. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? La comida estuvo deliciosa. ¿Te veré en la noche? Sí, sí, sí. Creo que sí. Espérame, vendré a verte, pero tarde. Tengo lo del testamento de abundacio y eso me llevará parte de la noche. Pero no te muevas de aquí. Puedo llegar en cualquier momento. No me moveré. La novia estará impaciente. Hasta pronto, mi amor. ¿Qué vienes a hacer aquí? Hace un momento que se fue, Gregorio. Lo vi salir. Soy el amigo perfecto. No siento, no puedes pasar. No tengo nada que hablar contigo. Yo diría que sí. Tengo que ir a ver a la... No me importa si vas a ver al demonio. ¡Fuera de aquí! No quiero que entres, ¿entiendes? Está bien, está bien. Solo quise advertirte que la señora Lilia desea hablar conmigo sobre nuestra amistad. Bueno, ya cumplí con avisártelo. Adiós. Pasa. ¿Qué quiere la señora Lilia? Ella me ofreció una cantidad de dinero por saber la verdad. No me extraña de esa mujer. Ni de ti, por supuesto. Es una mujer sin escrúpulos. ¿Qué le importa a ella si tú y yo... después de todo no estás casada? ¿Quieres callarte? ¿A dónde piensas llegar? Magdalena, soy tu amigo. No, tenía que informarte. Ella me ofreció una buena suma. ¿Qué me ofreces tú por negarlo todo, no? Te daré lo que tú vales, querido Marcos. Un centavo. Y no digas que no fui generosa. ¿Un centavo más que ella? ¿O es el total de tu postura? El total de lo que vales. Y tienes un par de segundos para salir. Y tienes un par de segundos para salir. O armaré un escándalo. Gritaré que hay un ladrón. Y lo pasarás muy bien en una celda por un tiempo. Magdalena. Pero qué mala comerciante eres. En fin. No digas después que no fui un buen amigo y que te traicioné. Cuando salgas, le diré a Lilia lo que vale tu secreto. Sales o grito. ¿Quién será? La policía que busca al ladrón. Abriré. Es la mejor manera de saber quién llama, ¿no crees? No, no abras. Lo siento, Magdalena. Tú acabas de echarme. Tú. Señora. Qué placer verla.